El que también dice que quiere cantar en el karaoke, así que vamos a cantar. El pollito va a cantar hoy en el karaoke porque necesita su no batada porque es nuevo. Su no batada porque es nuevo. Porque los novatos son nuevos. Entonces, van a recibir como lo hicieron los nuevos integrantes de la selección mexicana, muchachos. Diego Lainez, el piojito ese del Cruz Azul, José Alvarado. Todos esos nuevecitos, muchachos. Ayer les hicieron su no batada en la cena. Y les dijeron, tienen que cantar en la cena. ¡Qué no batada! Sí, aquí tenemos karaoke en las nueve y ellos van a cantar. O sea, vean el ridículo que hicieron. ¡Eso no es no batada! Vean el video. Ahí está. Ahí está Diego Lainez, que es como nuestro Maradonita. Nuestro Maradonita mexicano. Ahí está el piojo, véanlo. O sea, intentan ser Los Ángeles Azules. Yo pensé que eran Los Ángeles Azules, pues véelos. Sí, o sea, ese fue su no batada. Ah, Escort, no. No, no, los chavitos Escort, no, no, que no. Obviamente no. Ven, ven, a ver, Diego Lainez. Así de, que déjenme decirles que Diego Lainez se pudo haber ido a la Roma y el América no puso. No aceptó la oferta de la Roma. Diego Lainez se pudo haber ido. Definitivamente ahorita estaría en Roma, en el Coliseo de Roma, y el América no aceptó que se fuera Diego Lainez a sus 17 años de edad. No quisieron. No quisieron. No sé, pero oye, a los 17 años. Carlitos Vela se fue igual a la misma edad al Arsenal. Y ve cómo le fue. Y Diego Lainez, no, dijo la América. No, se queda aquí porque va a valer más, porque va a valer mucho más. Pues no, no puede ser posible. Pero bueno, hoy la selección mexicana juega su partido amistoso contra Uruguay en los Estados Unidos de Norteamérica. La selección de Uruguay sí tiene a todos sus integrantes, a todos, viene Luis Suárez, viene Cavani, vienen todos, que es lo que yo sé hasta el momento. Y bueno, la selección uruguaya va a enfrentar a la renovada juvenil selección mexicana con dirigidos por el Tuca Ferretti, que a mí se... Mira, yo ya los vi como que sí quiere el Tuca, ¿eh? Como que sí quiere quedarse en la selección. Así de, ¡cadajo! Si me quiero quedar en la selección. Y yo creo que el Tuca Ferretti sí tenemos... Es la única que está atenta a mi sección, porque todos... ¡Híjole! Porque todos... ¡No! Porque todos no están poniendo atención, porque llegó una invitada que está guapísima, nadie pone atención. Entonces, y mi sección de deportes, pues vale gordo. ¡Que no quiero mi nota! ¡Cállate! ¿Cómo no estoy dando mi sección, vamos a... ¿Cuáles notas? ¿Quieres otra nota? ¿Quieres otra nota? ¿Cómo no? Mira, ahí te va la otra nota, fíjate. Marco Fabián. ¿Qué tienes? Marco Fabián, que lo quisieron vender a Turquía, y no pudo. Mira, ayer jugó otra vez con el Frankfurt y metió doblete. Mira, ahí está el primero de Marquito Fabián. ¡Qué obole! ¡Eso no lo saque! ¡Eso no lo tiene ni nadie lo tiene! ¡Claro! ¡Ve nomás! Mira, mira el golazo de Marquito Fabián. Mira, ahí. Atento a la situación. Eso lo aprendió en el Cruz Azul, fíjate. En el Cruz Azul. Nada, es lo malo. No, no, no. Sí, sí hay notas. Mira, Marquito Fabián, qué golazo. Mira, ahí se la desvían y de repente llega Marquito Fabián. Atento al gol, al rebote. Vámonos, papalaclava. Y el Frankfurt no lo quería. ¡Ey, mira! El Frankfurt no lo quería. ¿Y qué crees? Metió doblete. Marquito Fabián está demostrando que puede jugar en Alemania, como debe ser. Mira, ahí está. Ahí está, aquí obo. Yo no me regreso. Yo no me regreso. Yo no me regreso. Y yo no me regreso. Nada de eso. Nada, nada de eso. Oigan, pues ayer la nota estuvo muy pesada. Y tenemos que anunciarla, pero la nota está pesada. Diego Armando Maradona llega a... ¿Y le dice gordo a Maradona? Sí, le estoy diciendo gordo a Maradona. Claro que sí. Está gordo, le encanta, le encanta. Maradona llega a los Dorados de Sinaloa. Estos Dorados son increíbles. No, espérate. Los Dorados son... No, nada. Está gordo. Pero eso, ¿qué tiene que ver? También Mohamed está gordo y entrena al Celta de Vigo. Nada, nada. Maradona viene a entrenar a los Dorados de Sinaloa. Mucha gente está cuestionando si realmente viene a dirigir o no. Se me hace una ridiculez, de verdad. Una ridiculez que ya estén metiendo a Maradona. Que sí está padre la broma y todo, pero que metan a Maradona y lo vinculen luego, luego ya ahí para que se esté metiendo no sé cuántas líneas. No, a ver, señores. Esa es una cuestión personal del señor Diego Armando Maradona. No hay que olvidar que es un ícono del fútbol mundial. No, es un ícono del fútbol mundial el señor Maradona. El primero es Pelé y el segundo es Maradona, para mí. Entonces, yo sí les voy a decir una cosa. Maradona viene a trabajar y a hacer fútbol. Ya su vida personal es otra cosa. Si se quiere meter las líneas que se meta, esa es su bronca. Mientras le aporte al fútbol mexicano, dejen en paz al pelusa, carambo. Ah, pues ahí está, de que le va a aportar, le va a aportar. El señor tiene muchas aspiraciones de ascender. Sí, de ascender a los Dorados. De ascender a los Dorados. Así que, dejen en la vida personal. Además, no, cállate tú, cállate. Y ahí te va, y te voy a decir una cosa. Todavía Maradona es presidente, presidente de un equipo en Europa. ¿Cómo ves? Ah, 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 ah. Esas no se las habían, desgraciados, ¿verdad? Del Dínamo de Brest. El Dínamo de Brest. Maradona es presidente y su abogado dijo, no hay bronca. Él puede ser presidente y dirigir a los Dorados. Puede comer aguachile y algo de allá, que no sé qué se coma allá. Y aspirar. Así que, dejen en paz a Maradona. Dejen en paz a Maradona. Miren, el Dorados de Sinaloa es el único equipo que ha traído a dos grandes. A Pep Guardiola y a Diego Armando Maradona. Ah, pues sí, claro. Pep jugó. ¿Y de dónde están ahorita? ¿Dónde estarán? No importa, no importa. Bueno, señores, estos son los deportes. Ya empezó la NFL. Ya empezó la NFL, gracias a Dios. Vamos, señores. Ayer Filadelfia le ganó. Los campeones ganaron a los halcones de los de Atlanta. Bueno, ya empezó la NFL. Gracias, gracias. ¿Cómo te lo agradezco? No, no me voy a callar. Ah, ya me voy para allá. Vamos.